El combate contra el crimen organizado se reafirma en México y las fuerzas de seguridad desean la pronta captura de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Hace unos días, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, PGR, Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que en el estado de Jalisco ya se tomaron acciones para dar con el Mencho, actual líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El funcionario reveló que a pesar de que no se conozca la ubicación exacta de El Mencho en Jalisco, ya se están desplegando los operativos correspondientes para proceder con su arresto. Esto fue lo que dijo Elías Beltrán, nosotros estamos acercándonos para conseguir su detención. Consideramos que podría estar en Jalisco. El subprocurador refirió que el CJNG reafirmó su poder en México debido a que incurre en la violencia extrema, motivo por el que es necesario arrancar el problema de raíces de la detención del líder criminal. Alberto Elías Beltrán comentó que el CJNG es la única célula poderosa que opera en México, mientras que las demás son agrupaciones que fueron decayendo con los años, situación contraria con el grupo dirigido por El Mencho. El funcionario explicó que resulta vital la detención de El Mencho, cuya recompensa es la misma que se ofrecía hace algunos años por Joaquín el Chapo Guzmán, estimándose entre los 30 millones de dólares. Las autoridades de México laboran a marchas forzadas con el objetivo de abatir la violencia generada por el CJNG, cuyo poderío se extiende a diferentes partes del país y del mundo. ¿Consideras que el gobierno de México y Estados Unidos lograrán la detención de El Mencho? Fotografía a Twitter con información de Vanguardia, El Universal y Javier Oliver anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!